A continuación vamos a hablar del doble golpe que le ha asestado el Bayern al Barcelona en materia de fichajes, hablaremos del jugador del Barcelona que interesa a uno de los grandes de la Serie A y más noticias del Barça, os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like, vamos a ello. Hola de nuevo gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol, vamos con la última hora del Barcelona y sin más dilación, vamos con la primera noticia y vamos a hablar de lo último del presidente del Bayern con el posible fichaje de Robert Lewandowski por el Barça. El futuro de Robert Lewandowski sigue siendo asunto de estado en el Bayern de Múnich, el legendario atacante polaco parecía cerca de terminar su carrera en el conjunto bávaro, algo que ahora mismo no estaría tan claro. El interés del Barcelona ha alterado todos los esquemas respecto a esta situación en los últimos meses, de hecho en su Polonia natal se llegó incluso a dar por hecho el traspaso de cara a la próxima temporada. Las recientes palabras de Oliver Kamm, director general del club, dejó todavía más en el aire la posibilidad de que siguiera en el Allianz Arena. No obstante, para alivio de la afición, el presidente ha dejado unas declaraciones totalmente contrapuestas. Hebre Heiner atendió a Bill en una charla en la que habló de varias cosas, pero en la que el foco se centró en el delantero. Dejó claro que ambas partes se encuentran hablando y que esperan llegar a un buen puerto. Tuvo lugar una conversación con Lewandowski y está programada una segunda. Las conversaciones continuarán, señaló. Además, también informó de las renovaciones de Tomás Müller y Manuel Nieuwer van por buen camino. Cabe recordar que su actual vinculación con el Bayern finaliza en 2023. Tras ocho temporadas con los alemanes, Lewandowski acumula la asombrosa cifra de 341 goles en 371 partidos disputados. Por tanto, esta es la última hora de Lewandowski. Vamos a hablar ahora del Mazraoui que también interesa en Can Barça, pero que también en este caso está entorpeciendo su fichaje por el Barça. Como bien informó el periodista deportivo experto en fichajes Fabrizio Romano, el Barcelona ya empieza a hacerse una idea de que no podrá contar con Usair Mazraoui para la próxima temporada. El lateral del Ajax era uno de los objetivos que se había fijado a la dirección deportiva para reforzar el lateral derecho. Sin embargo, el Bayern de Múnich está pujando muy fuerte por el jugador y el Barcelona no tiene la intención de entrar en una subasta. De hecho, no entrarán en pujas por ningún jugador. El club tiene claro cuánto dinero puede ofrecer y no se pueden salir de sus parámetros por la delicada situación financiera en la que se encuentra la entidad. El club azulgrana lleva mucho tiempo siguiendo a este jugador que ha ofrecido un gran rendimiento en el Ajax en las últimas temporadas. De hecho, la dirección deportiva ya le había hecho una oferta económica acorde a lo que se ha ofrecido a Christensen y que sí es su situación de agente libre al finalizar contrato el próximo 30 de junio era un aspecto clave ya que el Barcelona, al igual que los dos jugadores antes citados, buscan futbolistas libres sin tener que pagar traspaso. En el caso de Mazraoui se buscaba un futbolista para el lateral derecho ante las posibles salidas de Minguesa y Des, pero ahora el Bayern está pujando muy fuerte y anda muy cercano del acuerdo definitivo con el jugador. El Barcelona tiene otra operación abierta para este puesto que es la de Azpiliscueta. Con el Internacional Hispano ya han hablado y no habría problema para llegar a un acuerdo. Vamos a hablar ahora de otro de los delanteros que suena mucho para el Barcelona, del argentino Lautaro Martínez, y es que el Inter de Milán le ha puesto precio. La prioridad del Barcelona para el próximo mercado veraniego es la incorporación de un delantero centro. Sport se ha hecho eco hoy del precio que le ha puesto el Inter de Milán a su estería argentina, Lautaro Martínez, viejo anhelo del Barcelona desde la época de Josep María Bartomeu. El objetivo del Inter es sacar el suficiente dinero por Lautaro y que su sustituto salga a coste cero, como lo es Dybala, que termina contrato con la Juventus de Turín el 30 de junio y no renovará con los blanquinegros. Los números de Lautaro Martínez en esta temporada bien valen son 70 millones de euros que pide el club de Giuseppe Mezassa, 17 goles y 3 asistencias en 41 partidos, cerca de sus mejores cifras de la campaña 2019-2020, en la que consiguió 21 goles y 8 asistencias en 49 partidos. Además de estos buenísimos, Lautaro es un jugador importante a la hora de realizar una presión alta al rival, algo muy de moda en el fútbol actual, así como un buen rematador de cabeza a pesar de su altura de 1'74". El Cholo Simeone también se ha interesado en Lautaro, su compatriota BN9 con el que realizar una presión alta en los partidos grandes que así lo requieren, puesto que Luis Suárez debido a su edad no está ni mucho menos para realizar este tipo de desempeño defensivo. Vamos a hablar ahora de Abde y el interés de uno de los grandes de la Serie A para ficharlo de cara a la próxima temporada. Cuando las elecciones más estaban ahogando a la Barcelona, Xavi Hernández estuvo obligado a tirar de la masía y configurar su equipo con varios canteranos. La apuesta terminó siendo acertada y en algunos casos quedó la sensación de que los más jóvenes podían ser importantes en esta temporada, pero la realidad es que desde la llegada de los tres refuerzos para la delantera, los jóvenes cracks se han borrado del mapa. Es el caso por ejemplo de un S-Up-D que tuvo bastante relevancia en los partidos que disputó con el Barcelona. Anotó un gol en 12 partidos pero demostró ser un jugador capaz, brillante y desequilibrante para el conjunto azulgrana que sirvió de bastante ayuda cuando más se le necesitaba. Su crecimiento en estos últimos seis meses no ha pasado desapercibido y los grandes comienzan a interesarse en él. De acuerdo a una reciente información del medio italiano, Corriere dello Sports, la Aspromat, entrenada por José Mourinho, tiene al joven marroquí en su radar y se habrían puesto en contacto con la directiva del Barcelona para comenzar a tantear el terreno de cara a una posible negociación en el mercado de fichajes de este verano. Sports añade que desde las oficinas del Camp Nou entiende que Abdel no tendría muchas oportunidades de juego en el primer equipo durante la próxima campaña, conscientes de que se esperan incluso más refuerzos en la delantera, por lo que estudiarían la opción de ponerle el cartel de transferible y ver si pueden ganar alguna cantidad importante por su traspaso durante este verano. Así pues, el Barça podría negociar con el equipo de la Serie A siempre y cuando un posible traspaso se incluya a una cláusula de recompra por parte del club catalán. A pesar de que es una opción que no llama la atención de la Roma, en cualquier caso, los Blue Grande buscarán las negociaciones para conseguir un respiro económico de cara a los próximos movimientos. Abdel fue una de las últimas apuestas de la dirección deportiva del Barça con el ex culé Ramón Planes como protagonista. Los azulgranes hicieron una inversión de 2 millones de euros el pasado verano para pagar la cláusula liberatoria del extremo marroquí en el Hércoles. En todo momento desde la oficina se han mostrado encantados con su perfil y potencia, pero de seguro que se abrirán a la posibilidad de una venta. Y ya para acabar, vamos a hablar del futuro de Clement Lenglet. El Barcelona sufrió un tremendo varapalo anímico al dar su brazo a torcer contra el Intrach de Frankfurt en los cuartos de final del Europa League, a buen seguro. La principal opción de los culés para ampliar sus laureadas vitrinas con un título en esta campaña, su único cartucho, lógicamente, será una liga que se antoja casi inviable. Mientras tanto, es el momento de analizar la encrucijada que vive Clement Lenglet en la escuadra presidida por Joan Laporta. La razón es más que sencilla, el central apenas disfruta de un protagonismo a las órdenes de Xavi Hernández y es por ello que parece en la rampa de la salida del Camp Nou. De acuerdo a la información difundida por los compañeros del diario Sports, el que fuera profesional del Sevilla tiene una interesante vía de escape en el extranjero. En concreto, el francés dispondría de la oportunidad de probar fortuna en un nuevo rico de Inglaterra, el Newcastle United. Tanto, Magapies le atiende la mano a un Lenglet que permanece ligado al cinco veces ganador de la Liga de Campeones hasta junio de 2026. Sin espacio en la planificación deportiva del Barça, es posible que se replantee seriamente su tesitura en la ciudad condal. Una oportunidad de mercado que pretende aprovechar el Newcastle. Y ya para acabar, vamos a ver cómo al Barcelona se le complica el fichaje de un gran delantero. No cabe duda de que el fichaje de un delantero centro es el objetivo número uno según marca. Para el FC Barcelona, si pueden ser Robert Lewandowski o Erling Haaland mejor, el problema para acometer estas operaciones es económico. El Barça pasa por una crisis económica que la pandemia se encargó de agravar y para realizar uno de estos dos movimientos deberá, entre otras acciones, agilizar masa salarial. Dar salida a fichas altas como la de los cedidos Pjanic, Coutinho, Griezmann o Trincao se antoja fundamental en el aspecto mencionado anteriormente, así como terminar de formalizar el acuerdo económico con el fondo CVC que ayudaría a sanear las cuentas blaguranas. El hipotético título de Europa League también habría contribuido a mejorar la economía del Barcelona, pero la eliminación en cuartos frente al Eintracht de Frankfurt lo mandó todo al traste. En el seno del club se debate sobre si acometer la operación Lewandowski, más accesible económicamente y en cuanto a competencia externa de otros clubes o si intentar el fichaje de un delantero como Haaland que junto a Mbappé podría reinar en el mundo del fútbol esta década. Eso sí, su fichaje será más caro y más competido con otros clubes que están por delante del Barça como el Real Madrid o el Manchester City de Pep Guardiola. Por tanto, esta es la última hora del Barcelona. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!